Sí, malo, claro. Yo hago lo que es natural hacer. Juan, ma, ah, ah, lo puedo ser. ¿Qué tanto mal puedo yo hacer? Es de ahí de la naturaleza. De naturaleza. Y es muy buena información. Sobreviven los masatos. No solo los masatos. Así que aprendan la lección. Pues siempre el ganador lucha sin piedad. Con garra y agresión. Y aquel que no lo hace, y aquel que no lo hace será. De algún otro. Coco Colación. Solo lío. Juan, ma, ah, ah, lo puedo ser. Hago lo que es natural hacer. Juan, ma, ah, ah, lo puedo ser. Si el destino voy a obedecer. Juan, ma, ah, ah, lo puedo ser. Hago lo que es natural hacer. Juan, ma, ah, ah, lo puedo ser. ¿Qué tanto mal puedo yo hacer? Una ley de los negocios. Ley de los negocios. En la que se puede confiar. Es que los que tienen dinero. Que tienen dinero. Este mundo siempre harán girar. Y mi empresa grandifico. Y mi fábrica amplifico. Y el cartel al cielo envío. En lo suyo lo piden los de allá. Y yo. Y daré lo. Mío, mío, mío. Crecerá con brío. Y de todos es Muculumo. Es Muculumo. Puchiles Flash. Puchiles Flash. Sus quejas no importan. Esto ya no parará nunca jamás. ¿Y qué tan malo podría yo ser? Juan, ma, ah, ah, lo puedo ser. Si la economía haré crecer. Juan, ma, ah, ah, lo puedo ser. Si soy tan tierno, lo pueden ver. Juan, ma, ah, ah, lo puedo ser. Si con las ganancias caritas se va a hacer. Juan, ma, ah, ah, lo puedo ser. ¿Qué tan malo puedo yo ser? A ver. Juan, ma, ah, ah, lo puedo ser. Si los clientes van comprando. Juan, ma, ah, lo puedo ser. Y el dinero va aumentando. Juan, ma, ah, lo puedo ser. Tu publicidad engañando. Juan, ma, ah, lo puedo ser. Y abogados refutando. Juan, ma, ah, lo puedo ser. ¿Te importa la muerte de un árbol? Juan, ma, ah, lo puedo ser. Y no me lo estoy sacando. Y no me lo estoy sacando. ¿Qué tanto mal puedo yo hacer?